¿Cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, querido amigo Grico. Guillermo, creo que te has escuchado, no sé si entera o casi casi en su integridad, la intervención de Vladimir Putin hace unas horas. Yo he visto titulares de prensa y, bueno, un poquito por encima. Tengo una idea, pero me gustaría que compartieras tus impresiones con la audiencia de los intocables acerca de esa intervención de Putin. Bueno, pues antes de nada, muchas gracias por invitarme de nuevo a manifestarme libremente en tu programa. Lógicamente creo que era el evento del día. Más allá de lo que diga cualquier miembro de este gobierno en el Congreso de Diputados Español que no tiene ya ni soberanía ni nada, porque la soberanía ya sabemos que está en Bruselas, en Washington, el oír a uno de los hombres más poderosos del mundo, como es Vladimir Putin, hablando al poder legislativo realmente y a las fuerzas libres de Rusia es algo que uno no se lo puede perder si le interesa esta cuestión. Aparte que ha habido distintos canales donde con traducciones al castellano hemos podido comprender en todo su alcance uno de los discursos más importantes que han tenido lugar en los últimos años. El presidente Putin se ha dirigido a su nación en un contexto muy difícil después de un conflicto que dura ya casi una guerra y de la presencia desestabilizadora de Biden. Gracias. 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 Gracias.